Un primer poema que se llama La Vigilia Religiosa del Jardín En la infancia fui feliz Cuando el sol rasgaba el velo de la ventana Y el aroma pan tostado, la urgencia por vestirme La visión febril del patio acariciaban la sombra elemental del limonero Bajo aquella sombra vibró el placer casual del juego La contemplación de la fábula ornitológica Y su moraleja de inviernos y veranos Que amaneció con el suspiro repentino de la conciencia Fui feliz en la infancia Fue el cenit anticipado de estos días La razón para no entender la tristeza Ni el ardor de la inocencia Fue el pecado goloso de gozar la pureza Con las manos ahuecadas bajo la lluvia Con los ojos cerrados hacia el cielo La boca abierta y la rilla llena Con el júbilo de las botas Todo era simple Y feliz junto al cachorro Y su vejez de morada en nuestro juego Ajeno a las miradas de padre y madre Ausente del tiempo Con la visión pausada de las nubes serenas De la imagen difusa Que para no olvidarte Ansía la vigilia religiosa del jardín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!